Ave María Purísima Y darlo a conocer a los demás Te propongo algo Que me acompañes durante 35 cápsulas que vamos a poner Para que tú aprendas a orar A platicar con Jesús El nacimiento que va a venir en esta Navidad No tiene que ser un recuerdo solamente Donde se dan regalos, se pone el árbol de Navidad, el nacimiento El pavo que se da en la cena del 25 Sino que en verdad tú mantengas a Jesús dentro de ti Porque Él ha venido a nacer Para poder salvarte Para poder acompañarte todo el resto de tu vida Pero, ¿cómo vas a escucharlo? ¿Cómo vas a atenderlo? ¿Cómo vas a saber qué es lo que necesita de ti? ¿Cómo vas a saber tú qué es lo que te va pidiendo? Bueno, aprendiendo a orar Y no todos sabemos orar Por eso, el mejor regalo que podemos darle a Jesús Es aprender su diálogo de oración Para poder escucharlo Y para que también Él nos pueda escuchar a nosotros Y atender nuestras necesidades ¿Qué te parece? Aprenderás a conocer a Jesús, su corazón Y a poder tener ese contacto íntimo De dialogar de corazón a corazón Si aprendes este hermoso lenguaje Toda tu vida podrás lograr hacer la voluntad de Dios Necesito solamente que quieras Que veas estas charlas Y te esfuerces por cada día Mantener tus momentos de oración Porque a orar solo se aprende orando A nadar se aprende nadando A patinar se aprende patinando Y si tú quieres aprender a hablar con Jesús Necesitas, como cuando quieres hablar inglés Tener tu año, dos años, tres años De aprendizaje de ese idioma Así, con Jesús Mientras más estás practicando El lenguaje de la oración Más podrás conocer a tu Señor Amarlo, servirlo Y hacer su voluntad Nos vemos a partir de mañana Dios te bendiga Y prepárate para esta experiencia maravillosa De aprender a orar Para que este sea tu regalo Cuando Jesús nazca Puedas cargarlo entre tus brazos Y empezar a decirle todo lo que siente tu corazón Bendiciones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!